Continuamos con Gretel, Mariana, Jessica y llega Lenin Ramírez. Bienvenido, compadrito. Gracias, gracias. Qué gusto tenerte aquí en Noches con Platanito. Y bueno, al ratito nos vas a cantar aquí en el programa. Y también está mi brother, híjole, mi canal, Sergio Catalán, tocayazo. Ay, te dije tocayo porque le dicen plátano también. Le dicen plátano también. Y bueno, vamos a jugar abecedados. Esta noche se enfrenta el equipo de los hombres contra las mujeres. Nos queremos llamar los Rolling One. ¿Los Rolling One? Sí, los Rolling One. Los Rolling One contra el equipo de... ¿Cómo se llaman ustedes? Las Superpoderosas. Las Superpoderosas. Las Superpoderosas, perdón. No, me equivoqué. Bueno, en la mesa tenemos cubos con diferentes letras. Yo les voy a decir una categoría. Ustedes toman un cubo, lo muestran a la cámara y me dicen una palabra de esa categoría que empiece con esa letra. Señor. Pierde el equipo que no sepa responder acertadamente. Puede contestar cualquiera del equipo, pero solamente tienen tres segundos. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, para que nos pongan la muestra que empiecen los hombres. No, empezamos si quieres con la Superpoderosas. Vamos primero. Las Superpoderosas van a empezar. Atención. Vamos, Superpoderosas. La categoría es palabras que describen a tu suegra. Corre tiempo. Ahí está Marianita. Es la primera en responder. Linda. Es el cubo bajo. Ahora los hombres. ¿Quién contesta? Ledi. Sociable. Sociable. Correcto. Jessica. Amorosa. ¡Ay! Están muy tiernos ahora. Sergio. Ganona. Ganona. ¿O ganosa? No, también puede ser. Ganona. ¿Qué dijo? Tierna. Tierna. Muy bien. ¡Eh! ¡Tocados! ¡Tocados! Con Z. ¡Zorra! ¡Finalmente lo dijo! Muy bien. Las mujeres. Es su turno. ¡Feliz! ¡Feliz! Bueno, suena feliz. ¡Buena! ¡Ay, qué poco! ¡Ay, qué poco! ¡Piropos! ¿Están diciendo aquí las mujeres? ¡Platicadora! ¡Platicadora! ¡Habladora! Les decimos nosotros también en el pueblo. ¡Experta! ¡Experta! ¿En qué? ¡En brujería! Sí, puede ser en pócimas. ¿Qué sabe preparar pócimas? ¡Jocosa! ¡Jocosa! ¡Muy bien! ¡Jococosa! ¿Platanito? ¡Méndigo! ¡Esto! ¡Así me está gustando! ¡Está creciendo! ¡Divertida! ¡Divertida! ¡Plátano! ¡Olorosa! ¡Olorosa! ¡Sí! ¡Qué viola! ¡Coqueta! ¡Coqueta! ¡Ay, bien! ¡Qué prensa! ¡Xochimilca! ¡Muy bien! ¡Es de Xochimilco! ¡Viega Xochimilca! ¡Es de Xochimilco! ¡Es de Xochimilco! ¡Es un qué? ¡No, el perdió! ¡Así le dices a tu suegra, Xochimilca! ¡No puede ser que yo! ¡Verdieron la ronda los hombres! ¡Vamos otra vez a poner los cubos nuevamente en la mesa! ¡Colocamos esos cubos arriba! ¡Le damos una batidita! ¡Porque ahí les va la siguiente categoría! ¡Remedios para la cruda! ¿Alguna de ustedes? ¡Rápido! ¡Jugo de tomate! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Jugo de tomate! ¡Bajamos ese cubo! ¡Un caldito de pollo! ¿Caldito? ¡Como no! ¡Leche con chocolate! ¡Leche! ¡Perfecto! ¡Menudo! ¡Menudo! ¡Sí! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Aguachile! ¡Aguachile! ¡Pura revierla cruda! ¡Huevos picosos! ¡Huevos picosos! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Ahora sí! ¡Plátano! ¡Venga! ¡Birria! ¡Birria! ¡Pozole! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Perfecto, Jessica! ¡Pozole! ¡Gracias por decírmela! ¡Se la regalé! ¡Las muchachas! Jessica, ¿quién se anima? ¡Venga! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Está corriendo el tiempo! ¡No! ¿Dónde? ¡Está corriendo el tiempo! ¡Tiempo! ¡Coco! ¡La perdieron! ¡La pensaron demasiado! ¡Qué dolorías! ¡Parece como si no hubieran estado crudistas! ¡Muchachas! ¿Dónde está la lengua? ¡No hay ele! ¡Amulia! ¡No había salido la lengua! ¿La lengua? ¡No sabemos si ir mal en el mundo está ahí! Bueno, atención, vamos a ir rápidamente a un desempate. El que gana esta ronda, gana el juego. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Atención. La categoría es famosos con los que te acostarías. Y empiezan las mujeres. ¡Venga, Jessy! Sí, ahí está. ¡Chris Hemworth! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Buenos gustos! ¡Jennifer Lopez! ¡Uy, hasta yo! ¿El Gretel? ¿Con quién? Pero así rico. ¡Brad Pitt! ¡Brad Pitt! ¡Sí, hasta el puro Pitt! ¡Híjole! ¡Gretel Balder! ¡Ah, yo también, me apunto! ¡Leonardo DiCaprio! ¡Uy, está bien bueno, ¿verdad? ¡Con el platanito! ¡Mirad! ¡Qué buenos gustos! ¡Edward Norton! ¡Edward Norton! ¡Muy bien! ¡Con Olga Briskin! ¡Ay, sí! ¡Con Alejandro Fernández! ¡Ah, y si te dice que no! Porque ya ves que luego tiene fama de que... ¡Con Yoko Ono! ¡Yoko Ono! ¡Está viejita, pero aguantadora la viejita, las mujeres! ¡Con Daniel Bisoño! ¡Con Daniel Bisoño! ¡No! ¡No me hagas eso, Greta! ¡No, ya perdieron! ¡No perdió! ¡Con Chusha! ¿Con quién? ¡Con Chusha! ¡Con Chusha! ¡Qué hoy! ¡Tiene una chushota! ¡Sí, muy bien! ¡Muy bien! ¡Está con el mismo tiempo! ¡Rápido, rápido! ¡Sigue en ella! ¡Con Hugo Sánchez! ¡Con... ¡Con Kiko! ¡Con Kiko! ¡Con Kiko! ¡Con Kiko! ¡El del Chavo del Ocho! ¡Muy bien! ¡Con Ulises de la Torre! ¡Ulises de la Torre! ¡Sí! ¡Bien! ¡Con Kika Edgar! ¡Kika Edgar también! ¡La última! ¡Con Zeta! ¡Con Zeta! ¡Una! ¡Dos! ¡Soto! ¡Hai tiempo! ¡Soto! ¡No! ¡Soto es con ese! ¡Les tengo malas noticias! ¡Empate! ¡Híjole! ¡Los Rolling One son los ganadores de esta contienda! ¡Me basaron por la derecha! ¡Esto fue abecedado! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a Gretel! ¡Gracias a Jessy! ¡Marianita! ¡Muchísimas gracias! ¡Tocayo! ¡Muchas gracias por estar aquí! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el palo. ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí!